Quiero hacer una aclaración antes de iniciar el programa, que se van a percatar ahorita ustedes que lo vean, que me estuve mencionando que era el programa del 9 de mayo, perdón, perdón, la verdad es que disculpen ese error mío, aquí pero de repente uno solito prende la cámara, paga, le hazle, todo eso y se nos va, es del 9 de junio y pues ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver aquí dentro del programa y pues vamos, vamos con el programa que es el número 30, disfrútenlo. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este programa Radio La Blanca, hoy 9 de mayo es el programa número 30 de Radio La Blanca, 30 programas de video señores, esto inició como una loquera y vean, llegamos hasta el 30 ya, tenemos aquí en el estudio Alfredo Quintanar, funcionario del centro de salud, mi estimado Alfredo, bienvenido a Radio La Blanca, gracias por visitarnos, esta es tu casa cuando gustes, no, al contrario, muchas gracias por el espacio que nos brindan para poder dar información a los pacientes y a la comunidad de lo que hacemos en el centro de salud. Oye, por cierto, gracias por el video excelente, ese video de ahí, ya lo vieron ustedes ahí en las redes sociales, tenemos un centro de salud digno, digno y nos lo merecemos porque nos lo merecemos señores, gracias y aquí mi estimado Alfredo es alguien de los que mantiene ese centro de salud en orden señores. Vamos a iniciar el programa con un saludo muy especial, iniciamos contigo ahorita, ¿sale? Este saludo va para el buen Rafita, te voy a contar quién es Rafita, este amigo, es amiguito de una de mis hijas y ayer me mandan un video, un audio que lo agarraron al niño por ahí, jugando a Radio La Blanca. Ah, muy bueno. Bueno, jugando a Radio La Blanca, hice la grabación ahí diciendo al Rafita, estamos aquí en Radio La Blanca, eso, Rafita, gracias, hijo, gracias y claro que vamos a hacer llegar tu saludo también y Rafita manda saludos para su papá, nuestro tocayo Rafa y para su mamá Mayra y para su hermano Dilan. Rafa, échale muchas, muchas, muchas ganas. Pues, este era con el que vamos a iniciar, ahora sí, adelante. Cuéntanos un poquito, ¿qué servicios tiene el centro de salud? Bueno, de hecho, este, nosotros estamos dando un servicio ya general con psicología, nutrición, terapia, laboratorio y rayos X. Más aparte, tenemos médicos, este, generales, tenemos las 24 horas del día, los 365 días del año, el servicio para poder otorgar las consultas. Nosotros podemos, este, hacer, dar la consulta de especialistas como son el ginecólogo, este, medicina interna, medicina integral y, eh, pediatría. Pediatría, así es. Muy bueno. No, pues está completo, está muy completo el, el... Ah, y geriatra, perdón. Y tenemos también un geriatra, que es el encargado de todos los adultos mayores. Pues, señores, nada más para que ustedes escuchen y vean todo, todo lo que, todos los servicios que están en nuestro centro de salud aquí en la comunidad. Cuando recordemos que el pasado, pues, nada más eran vacunas, decía yo, sí, nada más Vacunas y consultas. Vacunas y consultas era lo que se daban. Ahorita se está mejorando, pero claro que el mejorarlo conlleva más, más recursos de lo que se necesitan más recursos. De más responsabilidades. Y responsabilidades, ¿no? Así es. ¿Cuántos médicos tienes aquí en el centro de salud? Ahorita tenemos en la mañana seis médicos, tres en la tarde y dos en el turno de la noche. Y fin de semana tenemos uno durante el día y dos en la noche aproximadamente. Ah, porque déjame les cuento que las personas que nos ven en la Unión Americana y que llevan ya bastante tiempecito por allá y no se percataron de este cambio, cómo evolucionó el centro de salud. El servicio es nocturno, señores, también, ¿eh? También está el servicio nocturno en el centro de salud. Vamos a creer un poco en lo que nos está dando estos médicos, porque yo estoy platicando por ahí con algunos de ellos y sienten este barrio como de ellos, sienten la responsabilidad. Ya su trabajo lo ven, ya no tanto como que tengo que hacer mi trabajo, sino que dicen es para la gente de aquí, esta gente lo vale, vamos a hacer nuestro trabajo excelente. El personal de la unidad está dando, tiene la camiseta bien puesta, pero sí definitivamente nosotros dependemos del apoyo de los pacientes y de toda la comunidad para poder desarrollarnos debidamente. Esto es, si a nosotros nos ayudan a cuidar a los médicos para que ellos lleguen en tiempo y forma a otorgar sus consultas, bueno, pues ellos seguirán dándolas lo mejor posible, ¿no? Ahora, para otorgar las consultas es bien importante que quede bien claro que nosotros las otorgamos, por ejemplo, en la mañana las fichas se dan de 6 y media a 7 de la mañana, ¿por qué? Porque los médicos de la mañana ya tienen agendados a pacientes crónicos degenerativos, que estos son diabéticos, hipertensas, separatadas, ya tienen sus citas aparte, y nos llegan a dar la oportunidad de estar otorgando más fichas, ¿sale?, para que lleguen y en el trayecto de las, bueno, en el transcurso de las 6 y media a 7 de la mañana, pues nos pidan las fichas para pasar con los médicos. Ahora, en la tarde empiezan a dar las fichas a partir de las 2 de la tarde, 1 y media, 2, en la noche a partir de las 8 de la noche, ¿sí? O sea, sí es importante establecer los horarios que nosotros damos las fichas para que no llegue la gente y diga, es que dijeron que durante toda la noche dan fichas, no, los médicos de la noche también tienen citados, y también dan el mismo servicio, tienen a embarazadas, diabéticos, hipertensos, o sea, es la misma atención con cualquiera de los médicos. Pues mi estimado Alfredo, te invito a que me acompañes a un cortecito comercial, ahí porque tenemos que dar el espacio también a nuestros patrocinadores, si hay alguna artistita aquí de la comunidad, porque, ¿qué crees que aquí en la banca hay talentos? Amarnos por él, en todos los, no se diga musicales, ¿eh? Y regresamos contigo, ¿no te va a decir? Claro, sí. Sí, entiendes, te voy a dejar la tarea, ¿eh? Vamos a ir viendo, vamos a hablar ahorita en la siguiente cápsula del desabasto en medicamento en el centro de la salud. Ok. ¿Te parece? Esto es Radio La Blanca, su programa número 30. Señores, regresamos, no se vayan. Esto es para ustedes, Valles Music. Ay, ay. Ay. Vamos a bailar. Salgas tarde mi vida, no te importa mi dolor, tú me das todos los días agua seca de tu amor. Es hora que consideres que lo trates mejor. Que yo no soy un juguete, tengo piel y corazón, con tu piel insoportable, que no te puedo entender. Siento ganas de marcharte, y de no volverte a ver. Es un veneno, tu amor es un veneno, sin embargo yo lo quiero, para poder vivir. Es un veneno, tu amor es un veneno, sin embargo yo lo quiero, para poder vivir. Ay, ay. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años. Y ya estás de mí, sé que llorarás también, pronto al recordar mi amor, allá. Bonita. ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no me das un poquito? Cuando yo te pido, te haces la disimulada, y de mi amor no quieres nada. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud. Quiero embriagarme para olvidar, que en mi vida existe tú. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud. Quiero embriagarme para olvidar, que en mi vida existe tú. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vibra, venga el pelo a las rodillas, y es tan bello su meneo que lo veo y no lo creo. Compasso fino dice, compasso fino canta, compasso fino al solo bailo, compasso fino. Compasso fino canta, compasso fino canta, compasso fino al solo bailo, compasso fino. Compasso fino al solo bailo, compasso fino al solo bailo, compasso fino a las rodillas, y es tan bello su meneo que lo veo y no lo creo. Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar A la mujer que mató, me sentí imposible a buscar Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar Yo estoy triste, mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará Pues ya estamos de regreso en este programa número 30 de Radio La Blanca Y sigue con nosotros aquí, Alfredo Quintana, funcionario del Centro de Salud Vamos a hablar un poco, mi estimado Alfredo, de lo que es el desabasto El desabasto del medicamento, porque yo he visto que la gente se queja mucho en eso Que dicen, pues si el Centro de Salud está muy bonito, que bonito Pero pues no hay medicamentos, ¿no? ¿Qué es lo que genera esto? Fíjate, te voy a decir tres temas para esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que genera ese desabasto? ¿Qué punto trae, hasta dónde está el gobierno interesado en este abasto? Y nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer? Para apoyar que haya un abasto en el Centro de Salud Bueno, en primer lugar, el desabasto de medicamentos es generalizado en todo el país No solamente es aquí con este centro, con esta unidad es generalizado No es exclusivo de esta unidad, es en todos lados Ahora, nosotros tenemos que dar la atención médica Y prescribir el medicamento que sea necesario para el padecimiento Pero, desgraciadamente, no podemos... Cada día se incrementan los pacientes crónicos degenerativos Se incrementan las embarazadas Entonces nosotros nos dan un stock de medicamentos Si se nos incrementa, ya no tenemos ese stock para poder dar atención Y a lo mejor al mes siguiente No solamente se incrementa en esta unidad pacientes Se incrementan en todas las demás Entonces, eso reduce por lo menos el abasto en muchas de las ciudades Sí, porque si a ti te dicen Sabes que hoy te mandamos tal medicamento para embarazadas Aquí está todo esto Que son 20 cajas, ¿no? Pero te llegaron 25 Así es Pues 5 se fueron sin medicamento Así es, obviamente Entonces, ¿qué genera esto? Genera inconformidad con los pacientes Genera inconformidad con la sociedad Porque a fin de cuentas no puedes Estarte esperando hasta que nosotros te podamos abastecer Ese medicamento Que es parte de nuestras obligaciones Pero sí hay que estar conscientes Que dentro de esas responsabilidades No nos compete tampoco el abasto generalizado del medicamento Sí, ¿a qué vamos? Porque, mira Subimos un video por ahí, por cierto Gracias a todos los que están ahí Comentando los videos que subimos ahí A las redes sociales De aquí de... Los están viendo aquí a espaldas mías Ahí están circulando los videos que estuvimos grabando De la comunidad Y mi estimado Alfredo Nos hizo favor de mandarnos Un videito ayer De las instalaciones de Centro de Salud Y por aquí una amiguita Nada más que tiene nombres Pone sus nombrecitos medio raros Ahí para... En el Facebook Y te voy a pasar el recado, ¿eh? Tal cual... Tal cual este... Tal cual lo puso Porque... Pues es bueno Y dice aquí Que la amiguita es Emoshita Cristina Así yo la entiendo Ajá Pues dice que... Que pues está muy bien el establecimiento Pues de entrada Mi estimada Emoshita No, no, no es una carnicería Ni es una taquería, ¿eh? Es una tienda Sí, sí, sí No, es una tienda Es un... Es un centro de atención médica Y dice que pues está bien el establecimiento Pero que el trato del personal es muy malo Al igual que los doctores Dice que ella está mal desde hace tres semanas Y que solo le dieron una medicina Y que hasta el momento sigue mal Hasta el día de ayer Que fue cuando somos yo Ella sigue mal Y que luego andan chismeando las enfermeras Y que ni siquiera te atienden rápido Y les vale ¿Qué me dices a... A respecto Bueno Aquí sería importante ver Y hacer aclaraciones Que el medicamento Cuando te lo otorgan No es un medicamento Que te va a quitar la molestia De un minuto para el otro O sea, todo lleva un proceso Y los medicamentos son dados precisamente Para que te vayan Vayan haciendo y surtiendo efecto Pues conforme lo necesite El mismo paciente, ¿no? O el padecimiento O sea, no son... ¿Qué sucede? Muchas de las familias Bueno, de las mamás Están acostumbradas A que el niño tiene temperatura ¿Y qué es lo primero que hacen? Paracetamol Darle el paracetamol Sí Y sigue el niño con... Bueno, se le calma la temperatura Y van al centro de salud A decir que el niño tiene fiebre Ajá Cuando llegan al centro de salud Ya no llevan Ya no llevan fiebre Ya no llevan Así pasa Así pasa Entonces, la automedicación Es lo que también hace Que no suelten el pecho rápido Los medicamentos O los tratamientos Pero, si es eso Es inmediatamente acudir Al centro de salud Ahora, lleva tres semanas Aquí habría que ver Qué tratamiento Le dieron Le dieron Y qué medicamentos Son los que... Los que tienen Ahora, si es eso Que ella se queja del personal Hay conductos Y hay medios Donde poder quejarse En este sentido Estamos un servidor Para recibir también sus quejas La trabajadora social El director Y la administradora Del centro de salud Para poder recibir las quejas Y darle una mejor atención Así como también nosotros Tenemos derechos y obligaciones Los pacientes también Tienen derechos y obligaciones Que a fin de cuentas Hay que trabajar en conjunto Para poderles dar solución Sí, porque... Mira, a mí me queda claro Como persona Que si voy al centro de salud El hecho de que el doctor Ya me haya checado Y me haya recetado El medicamento apto Ya es ganancia Si no lo tienen ahí Pues creo que no me voy a esperar Hasta que el centro de salud Lo tenga para... Para curarme, ¿no? Así es, ¿no? Creo que se buscan Las otras opciones A lo que tú me cuentas Creo que estás... Que ustedes están trabajando De esta forma Hoy quiero este... Este... Naproxen Fue lo que recetó el doctor Bueno, aquí lo tengo Ahí está Oye, te recetó naproxen No hay Sí, no, o sea Volvemos a eso No hay, no, no hay El trabajo que tenemos De medicamento Es bastante grande, ¿no? Y no se puede cubrir Muchas veces Todas las necesidades De los pacientes Pero, pues bueno Aquí se genera Ese tipo de inconformidades, ¿no? De que... Pues es que el doctor Me recetó lo que él quiso Es que, este... No me atendieron rápido Los pacientes Debemos también Tomar en cuenta Que, bueno, pues el personal También son seres humanos Tenemos y dependemos También de una familia Exacto Dependemos del tránsito De la comunidad Para poder llegar también A nuestros centros de trabajo Y si se nos enferma Un familiar también A nosotros Pues nos tenemos que cubrir Como cualquiera, ¿no? Entonces Sí tenemos deficiencias Porque son... Ah, porque las hay A ver, que levante la mano El perfecto Así es Pero... Que de un servicio perfecto Estamos en la mejor disposición De poder corregir todo esto Perfecto Cuando debe ser Así es Cuando debe ser Y ahí existen los medios Y los conductos Para poder poner sus quejas Pero también De esos mismos medios Y conductos Reciben felicitaciones De las personas Sí, porque... De las personas Porque permíteme Por la interrupción Alfredo Pero... Pero yo esto Se los dejo Claro Al auditorio Que nos ve Que así como decimos Lo malo Hay que decir lo bueno También, ¿no? También hay que de repente Se vale el bravo Gracias por el servicio Doctor Qué buen servicio me dio Porque no todo es malo Si todo fuera malo No existiera ¿Sale? Estamos de acuerdo No existiera Lo que pasa es que El ser humano Por naturaleza somos así Cuando algo nos aqueja Queremos que rápido Se nos solucione Sí Y cuando tenemos que ayudar A alguien Para algo que le aqueja Queremos hacerlo Hasta que se nos antoja Hacer definitivamente No, y una cosa es La urgencia del paciente O sea, la urgencia Del familiar del paciente Sí Otra cosa es el diagnóstico O la valoración Que haga el personal De enfermería Y los médicos Sí Porque no todo es una urgencia O sea, también hay prioridades Para todos los pacientes El hecho de estar enfermos Es una urgencia Sí Pero como tal Para el diagnóstico Para la Puede aguantar un poco Puede aguantar Eso Y si hay pacientes que llegan Correa que realmente Tienen una Entonces creo que Creo que estamos de acuerdo Que para que esto funcione Y nuestro centro de salud Y la gente sea beneficiada Al máximo aquí Creo que la palabra correcta Es tolerancia Un poquito de paciencia Y tolerancia Y tolerancia Así es Ahora ¿Qué podemos hacer como ciudadanos Para ayudar al centro de salud? Porque dentro de los que nos están escuchando Muchos ahorita van a decir Es obligación del centro de salud Y del gobierno Pero hay otros que están conscientes Y dicen Bueno, a ver ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar Utilizar los conductos Para poder presentar sus quejas No solamente aquí ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos Comunidad Y ahí es donde tenemos Nos llevan las quejas Pero si no se enteran En las altas esperas En ese sentido Pues no van a saber De que también nos hace falta Esos medicamentos O sea Hay un número de seguro popular Que es 01800 Después les paso el dato completo Donde pueden presentar Que no haya abasto de medicamento No sé Con las autoridades del municipio Con el gobernador O sea El chiste es de que ellos sepan Sumarnos a dar esas quejas Donde se tienen que dar Pero O sea Si efectivamente Del abasto O sea Del abasto Del abasto Así como eso Del abasto Puede presentar su queja Donde nosotros tampoco No tenemos Funcionando el elevador No tenemos una rampa Para discapacitados No Tenemos un elevador Que no funciona O sea No está funcionando O sea ¿Por qué no funciona ese elevador? Me parece que hace falta Una planta de luz Estripásica Y faltan las conexiones O sea Hay algo que no No funciona en ese sentido Y que si necesitamos Del apoyo de la gente Para que esto sea El conocimiento De las autoridades A otros niveles Hablando del apoyo De la gente Les recuerdo Porque en varios programas Tanto de De la radio O en vivo En los programas Que ahí se escuchan En este Diario Tanto como En los de video Yo les echo hincapié Al pueblo Al público Que no seamos egoístas Tenemos en la casa Medicamentos Que ya nos dio El links Que mismo nosotros Compramos Pero ya no los usamos Y aún están No caducan No se vencen Llevémoslos al centro De salud Porque a lo mejor En tu casa Tú tienes allá Arrumbado el medicamento Que le va a quitar La molestia A esta persona Pero ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque somos egoístas Porque decimos Yo ¿Por qué le voy a ayudar? Si es obligación del gobierno Pero no es ayudarle al gobierno Es autoayudarnos Aquí en el barrio Porque estamos hablando De salud No estamos hablando De alguien que va a construir Una casa Estamos hablando de salud Así es Vamos a otro cortecito Mi estimado Alfredo Regresamos Y vamos a Hablar El tema De las emergencias ¿Qué tipo de emergencias Son las que Pueden Atenderse aquí? Y como las canalizan En caso que se necesite Alguna Emergencia O X Cos por el estilo ¿Sale? Este es el programa Número 30 No se vayan Regresamos Porque Por aquí Ya escucharon Que tenemos Niños aquí en el estudio Este Porque por aquí Viene algo importante Viene algo importante En el cual vamos a requerir La ayuda De todo Todo mundo Y que por favor Así les pido Les pido Les suplico Prácticamente Las rodillas Que la información Que les vamos a dar En un rato La compartan La compartan De verdad Tocámonos el corazón Y seamos Humanitarios Es lo único Que se les pide De repente Ayudamos mucho Mi estimado Alfredo Nada más dando un pi ¿Sí? ¿Sí? Regresamos Te vas Y me vas Por alguien que no amarás Me dejas Por una aventura Que si amor no es verdad Es pura falsedad Es pura falsedad Te arrepentirás Te arrepentirás Y sufrirás Pues nadie Nadie te amará Como lo hice yo Te arrepentirás Te arrepentirás Y sufrirás Pues nadie Nadie te amará Como lo hice yo No encontrarás amor igual No nunca No encontrarás amor igual No nunca Te vas Y me dejas Por alguien que no amarás Te irás Del amor que te da Entonces sabrás Que es pura falsedad Te arrepentirás Y sufrirás Pues nadie Nadie te amará Como lo hice yo Te arrepentirás Te arrepentirás Y sufrirás Pues nadie Nadie te amará Y sufrirás Y sufrirás Amor igual No nunca Te arrepentirás Pues ya estamos de regreso En este programa De Radio La Blanca Quiero este Continuar ahorita Con mi estimado Alfredo Sobre un tema Pero quiero mandar Primero unos saludos Que nos pidieron por aquí Y este saludo Va para Pablo Guerrero La mayoría de esta gente Se encuentra en la Unión Americana Ha tenido muchos Muchos seguidores En la Unión Americana Para Alberto España Para Marcelino Velarde Buen Marce Para Víctor Méndez Mi estimado Víctor Gracias por Por llamar Por tus palabras De verdad Son motivantes Para uno Y Luis Álvarez Manda saludos Desde Chicago Al buen bruja Jesús Casas Dice que de parte Del FED Por cierto Jesús Casas Ya fue tu cumpleaños Felicidades mi hermano Saralé Rendón Manda saludos Al Copacis De la Cooperativa La Romana Por cierto Y ahorita que salió Aquí el tema Copacis Porque yo sé Que nos están viendo La gente De los Copacis Pedro Fajardo Y por acá La señora Mari Y ahorita Ya nuestra buena Saralé Rendón Y también los Copacis De Cooperativa La Romana Y Franja Municipal Necesitamos reunirnos Un día aquí Con nuestro buen Alfredo Para Ahí en el centro de salud Para coordinar Unas cositas Que necesita Ahí que con Copacis Ayudemos Ya vamos a hablar De ese tema ahorita Entonces Ya que salió Que el tema Copacis Lo aprovechamos Entonces Pónganse en contacto Con nosotros Los Copacis De aquí de la zona Por favor Otro tema Para Otro saludo Para Ángeles Valencia Lety Barcenas Manda saludos Y bendiciones Para todos Y el buen Navia Manda saludos Para Radio La Blanca Y dice que cuando Lo invitamos Al programa Navia Pues mónchate con los tamales Primero Y luego ya hablamos Ya negociamos Ya negociamos No, cuando gustes Mi hermano Cuando gustes Eres bienvenido Aquí Pues mi estimado Alfredo Algo que quieras Agregarle Al tema que tenemos Sobre los derechos Y obligaciones Mira Definitivamente Nosotros también Recibimos quejas Dentro de la unidad Y los conductos Son el director La administradora Y este Bueno Trabajo social Y un servidor Para poderles dar Solución Nosotros tenemos La capacidad De resolver ciertas cosas Pero como el abasto De medicamentos No lo podemos resolver Lo del ¿Cómo se llama? Lo del elevador Tampoco Ahora Aquí hay mucha gente Dentro de la comunidad Que puede echarnos la mano Por decir algo Con los del municipio Para que nos pavimenten La calle de afuera La entradita Los compases Los compases Que lo montan ahí Otra No tenemos espacio Para dar Las pláticas Y los talleres De Prospera Entonces Aquí Bueno Mi solicitud Es Si hay alguien Que nos pudiera donar 50 sillas Para poder De esas legables De esas económicas Para poder tener sentadas A las A las A las Las familias Bueno A las personas Que van a poder Prosperar Y una luna De una No sé De unos 5 por 5 Aproximadamente Para que no Tener las paradas Durante la hora Que es la La plática Cuando el taller Y Por las actividades Que lleguen a desarrollar Mis compañeros Que son los que salen Al campo También Ok Que lo primordial Sería que el gobierno Así como Le están metiendo Por allá A las escuelas El tejado Pues que así Lo hicieran Aquí sería increíble Y es para la gente De Prospera La gente de aquí De nuestra comunidad Igual Quiero que Que hagamos Este A lo mejor Ustedes que están En la Unión Americana Dicen Pues yo dono dos sillas ¿No? Pues yo dono dos Y otras dos Y otras dos Y si así Creo que será bueno Investigar cuánto cuesta ¿No? Y a ver La gente que está En la Unión Americana A lo mejor puede decir ¿Sabes qué? Es para nuestro centro De salud ahí Y a lo mejor Dicen ¿Sabes qué? Ahí va tanto Sí Ahí va tanto Para unas cuantas sillas Y se juntan ¿No? Así es O sea Es que de eso Es lo que se trata Nosotros podemos hacer Auto Este Podemos autoayudarnos Aquí Porque si nos esperamos A gobierno No va a pasar Nada Esto va a seguir así Vas a terminar Tu administración aquí Y va a seguir La misma Historia No Y que recuerden Que la unidad No es de nosotros Es del pueblo Es de la comunidad Y nosotros Pues aquí dentro De esta comunidad Tenemos más de 30 años De trabajo Como centro de salud Y ahorita Que las condiciones Han mejorado En cuestión De lo que es El inmueble La infraestructura Que tenemos Para poder trabajar Bueno pues Aprovecharlo ¿No? De alguna manera Para hacer un mejor servicio ¿Cuánto debe ser? Me Alfredo Por último Para terminar contigo Esta charla Esta entrevista Tan agradable De verdad ¿Qué tipo de emergencias Son las que se tratan ahí? Porque luego estamos Mal informados Decimos Es que ya Centro de salud Atienden ya tales emergencias Atienden esto Esto Que por propia voz ¿Cuáles son las emergencias Que se atienden ahí? De hecho Urgencias Nosotros no atendemos No atendemos Si no hay servicio De urgencias Porque no tenemos Ni el equipo Ni el personal Que sea especializado Para atender urgencias Estos son fracturas Atropellados Este Baleados Baleados Acuchillados No atendemos Ese tipo de De urgencias Precisamente Por la falta O sea No es por la falta Si no son Estas unidades No están hechas Como para ese tipo De servicios O sea Eso es que El niño se cae Y se corta Se rebana Hacia algo ¿Alguna emergencia Así de ese tipo? Si una sutura Una sutura Si la podemos hacer Pero lo que es Una fractura No Ok No, no, no O sea Se cayó Y se abrió Tantito la mano Esto es importante Porque En un tiempo Yo recuerdo Cuando inició Cuando se renovó El centro de salud Mucha gente Menciona eso ¿Qué hay para emergencias? No No, no, no No En un momento dado Y luego perdemos el tiempo Porque llegamos ahí Cuando se Si Y perdemos tiempo ahí Pidiendo Esa ayuda Cuando tuvimos que haber corrido Mejor avanzado A otro lugar Directamente A otro O sea De hecho Es preferible Irse al hospital Ok En caso de fracturas De quemaduras graves Este Lesiones que son muy graves Si es directamente Al hospital Ok Pero ya Yo cometí el error De llegar ahí Y llevo mi mano quebrada ¿No? Necesito una ambulancia ¿Ustedes ayudan A que se hagan llegar Alguna ambulancia? No Nosotros no tenemos El servicio de ambulancias Eso habría que pedirlo Que no sea la Cruz Roja En el momento Que se están lesionando ¿Qué sucede? Nosotros Luego nos atropellan O atropellan a las personas Los levantan Y los traen Al centro de salud Eso no se puede hacer Porque corren el riesgo De lastimar más Si de hecho No amólas a nadie Entonces Ahí es donde pueden solicitar El apoyo de la Cruz Roja En la casa Bueno Si se quemaron O algo por el estilo Pues igual Hablar a la Cruz Roja Para que les den El servicio y la atención Dependiendo de la gravedad O Llevarlos por sus propios medios Bajo ese mismo riesgo Al hospital Es mentira Me Me queda claro Y espero que a ustedes Les quede claro Que lo están oyendo De viva voz De uno de los representantes Del centro de salud Que ahí no se atienden Emergencias Porque luego de repente Es más peligroso Llevar El perder el tiempo Así es El tiempo en una emergencia El tiempo vale oro Y pierdes 10, 15, 20 minutos En llegar al centro de salud Y luego regrésate Y luego vuélvete a ir Y luego Ya creo que hay valió que eso Ya sí, sí, sí ¿Qué era lo que comentábamos Hace rato de las mamás Que les dan el paracetamor? Sí O sea, el niño Tiene Toda la noche Con temperatura En la madrugada Les dan el paracetamor Van en la mañana A que se les atienda De urgencia Cuando realmente Tuvieron Toda la noche Para poderlo haber llevado Y entonces Le haya hecho Alguna maniobra Para bajarle la temperatura Pero se esperan Y luego ya Ya lo toman Como una urgencia Y no, no debería ser O sea, si empieza a tener El niño a temperatura Y después de un rato No se le ha bajado Con medios físicos O sea, con agua Con presas Bueno, pues llevarlo Al centro de salud En ese momento Y pues sabe que Tengo a mi niño Con temperatura Pasar con la enfermería Les toman los signos Y ya lo pasan Con el médico Pero si me lo dejan Toda la noche Con temperatura Y de repente Le quieren dar paracetamor Pues les va a quitar La temperatura Y ya cuando llegue Con nosotros Ya no Ya no se puede hacer nada ¿Algún otro servicio Que den ahí Mi estimado Alfredo Que me está diciendo Que trabajan Lo de Prospera Lo de Algunos Dan cursos De primeros auxilios Dan algo así No, nosotros Por lo regular Junto con las familias De Prospera Se les dan talleres De reproducción Perdón Planificación familiar Drogadicción Alcoholismo Diferentes temas Para estarlos Este Concientizando De que es lo que Pueden hacer en la casa En las escuelas Van y también Se dan pláticas Este Precisamente Planificación familiar Sexualidad Cosas así A eso vendría Si quieren algún tipo De plática Algo así Tendrían que acudir Con el director Para que programara Una capacitación Con la gente Y poder rodar Este Perfecto Pues mi estimado Alfredo Me contabas Hace un ratito Y ahí Atención Esto también Para el auditorio Por ahí Trae Urgencia De una silla De ruedas No Si Hay un paciente Que es un adulto Mayor Tiene problemas Para caminar Son de bajos recursos Y nos solicitaron Una silla de ruedas Para ver si nosotros Teníamos O podíamos Conseguirle Una silla de ruedas Ahí si lo pongo A petición A consideración Del público Pues una silla de ruedas Recuerden Recuerden que la campaña Pepe Nando Lo voy a retomar Otra vez Tenemos que ser Humanitarios De verdad Tenemos que ser Humanitarios En la casa Hace poco Alguien me dijo Le dije Dóname esa silla De ruedas Que tienes ahí Dice Era de mi abuelita Y su pelea falleció Y le digo Pues dónamela Para dársela Alguien la necesita Dice No Dice Que tal si un día Lo ocupamos Así A ese grado Que tal si un día Lo ocupamos No No O sea No No se vale Mejor Dentro de la campaña Pepe Nando Vamos a donar las cosas Y pues Recuerden que Pepe Nando Pepe Nando Trata de esto Mira Tu me donas una silla De ruedas Mi estimado Alfredo Yo se la entrego A A la persona Que la requiere Pero se la entrego A tu nombre No al nombre mío Ni de Radio La Blanca A tu nombre A ti te va a llamar Y te va a decir Gracias Y no las queremos nuevas Ya están usadas Nosotros le apretamos Aquí las tuercas Otra vez Le soldamos Donde se tenga que soldar Y las volvemos a echar a volar Así es ¿Cuál es el problema? Entonces si por ahí Alguien tiene alguna ¿Por qué vamos a ayudar A esta persona? Pues mi estimado Alfredo Fue un placer Tenerte aquí No al contrario Muchas gracias Las puertas de Radio La Blanca Están abiertas Para cuando gusten Esperemos pronto Trabajar juntos En algún proyecto Esos temas Por ahí los voy a visitar Y explicar los temas Que vamos a nosotros Adotar en las escuelas A lo mejor podemos hacer Una unificación ahí Y podemos Y podemos trabajar Juntos para beneficio De la comunidad Y de que nuestro barrio Lo vale señores Nuestro barrio Lo vale Pues Gracias Al contrario Muchas gracias Esto es Radio La Blanca Su programa número 30 No se vayan Aunque da programa No se vayan by O tokio Gracias por ver el video. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas, pero a ti olvidarte nunca, si fuere contigo olvidarte nunca. Gracias por ver el video. Otras primaveras habrá en mi vida, si tú me soñaras aquí yo estaría, pero a ti olvidarte nunca, si fuere contigo olvidarte nunca. Y así olvidarte nunca. ¡Gracias! 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 Igual, nos ayuden. Pues, Jocelyn, vamos a pedirle al auditorio de Radio La Blanca que compartan este video, compartan este programa, compartan esta información para poder localizar a Gustavo, Gustavo Vega Sánchez, que vecino de aquí de Santa María Tlayacampa, pues salió a Atlane a pasear y a lo que me dicen, pues, solo encontramos su camioneta, ¿no? Sí, solo la camioneta. Entonces, no, 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 ojalá, ojalá y esté por ahí, ojalá esté ahí en los hospitales, si alguien por ahí lo reconoce, de verdad que se pueden comunicar al teléfono de la Procuraduría General de la Justicia del Estado de México, que ese es el 01722-283-2012, o ustedes tienen algún otro número donde se pueda comunicar. El de la casa es 5310-4781. 4780, pues, Jocelyn, de parte de nosotros de aquí de Radio La Blanca, vamos a tratar de, pues, hacer lo que podemos, que es pasar la información a los contactos que tengamos y que agarrían por ahí, y pedirle mucho a Dios que aparezca a Gustavo y, pues, no se desanimen. No decaigan, no decaigan, no decaigan, este, Dios es grande y vas a ver que lo va a traer de regreso con nosotros. Pues, nada, solamente que, pues, que nos ayuden, que nos ayuden porque, pues, es muy frustrante no saber de algún familiar. Échenle ganas, échenle ganas, échenle ganas, no decaigan. Este es Radio La Blanca, es su programa del 9 de mayo, programa número 30. No se vayan, aunque haya algo de programa, pues, empezamos. Pues, ya estamos de regreso en este programa de Radio La Blanca, por ahí solicitamos la ayuda para, para encontrar al buen Gustavo Vega Sánchez. Quiero continuar este programa, pasando aquí unos saludos que nos están haciendo llegar por Facebook. Y, por aquí nos dicen, Alma Yolanda Barrón, allá dice, saludos a todos los que están en Carolina del Norte y que son de La Blanca y anexas. Entonces, y fíjate que sí, por allá, por allá se encuentra, este, nuestro buen Alfredo Rivera. Se encuentra, este, Jaime Hernández. Y, de verdad que son muchos, hay mucha, mucha gente de aquí de La Blanca, se encuentran ahí, este Norte Carolina. Un saludo para todos ustedes. También nuestra amiga Ángeles Valencia, dice, saludos para la familia Valencia desde Detroit, Michigan. Y también para el que está grabando. Híjole, mi estimada Ángeles, este, pues, le damos tu saludo al que está grabando. Oh, gracias, gracias, se te agradece, mi estimada Ángeles. Un placer saber de ti, de verdad que, que, que es un, un, este, un gusto, un gusto saber de ustedes. Y también quiero mandar un saludo para Alejandra Fajardo, por favor, me, aquí este saludo grande para mi estimada Ale Fajardo, que, que de verdad que, gracias, gracias por, por estar ahí pendiente. Y, también para Karina Bello, también un saludo grande para nuestra amiga Eladia Ortiz, también un saludo grande por ahí, a ver sus comentarios. Gracias, gracias, gracias por el, por el buen Juan Palencia, allá en Escondido, California. También, este, queremos mandar un saludo grande para Cintia Nataliza Vala en Chalco. Cintia Nataliza Vala en Chalco Cintia Nataliza Vala en Chalco Cintia Nataliza Vala en Chalco Yo lo hago con mis ojos, yo lo hago en mi persona, que mi llanto me despojo. Y si lloro, ¿qué? Son mis ojos los que lloran, es mi llanto el que derramo, por una mujer que amo. Las lágrimas llegaron a mis ojos, cuando me dijiste linda chiquilla, que ya tenías quien te diera amor, dulce amor, que yo no pude darte. Y si lloro, yo lo hago con mis ojos, yo lo hago en mi persona, que mi llanto me despojo. Y si lloro, ¿qué? Son mis ojos los que lloran, es mi llanto el que derramo, por una mujer que amo. Son los errores de estar uno solito, porque estoy yo solito aquí haciendo el programa, no hay nadie más involucrado en esto de Radio La Blanca. Por cierto, gracias a todos los que por ahí hacen a bien, pues recibir ahí mis mensajes diarios, de verdad que gracias. Y a las personas que se les ha pedido la ayuda, gracias, gracias, gracias por aunque sea, recibir nuestros, este, y contestarnos. Y gracias, 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 esperemos pronto continuar con esto y no dejemos caer este proyecto de Radio La Blanca, que es, que es bueno, es bueno. Ojalá y pronto, pronto, este, podamos hacerlo crecer más y tengamos la ayuda necesaria. Y aclaro nuevamente, es el programa del 9 de junio. Y quiero terminar este programa, pues, haciéndoles ahí la petición nuevamente, que por ahí ya vieron las necesidades que tiene el Centro de Salud, en lo que podamos ayudar. Este, que compartan lo de nuestro buen Gustavo Vega ahí para encontrarlo. Y por aquí, pues, nos dijeron este, el buen Juan Torres, el buen Juan Torres que dice que felicita, y le va a dejar este tema a, pues, a su amor, que hoy es su, más de mañana, mañana día 10, es su cumpleaños de, 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 de su amor. Y dice que la ama, y que gracias por esos, ya casi 7 años, ya casi 7 años de, 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 de estar con él. Y pues, para ustedes, el tema que dice así, esto fue Radio La Blanca en su programa, número 30, 30 programas en video. Señores, un aplauso para Radio La Blanca, 30 programas en video. Bueno, pues, adelante, nos vemos en la próxima. La Blanca, 30 programas en video. Te arrepentirás, y me dejas, por alguien que me amarás, eras, del amor que te da, entonces sabrás, que es pura falsedad. Te arrepentirás, y sufrirás, pues, nadie, 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 te amará, como lo hice yo. Te arrepentirás, y sufrirás, pues, nadie, 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 te amará, como lo hice yo. No encontrarás amor igual, no, nunca. No encontrarás amor igual, no, nunca. Te arrepentirás, y sufrirás, y sufrirás, y sufrirás, y sufrirás, y sufrirás. No encontrarás, y sufrirás, y sufrirás, y sufrirás, pues, nadie, 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 te amará, como lo hice yo. Te arrepentirás, y sufrirás, y sufrirás, y sufrirás, pues, nadie, 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 te amará, como lo hice yo. No encontrarás amor igual, no, nunca. No encontrarás amor igual, no, nunca. No encontrarás amor igual, no, nunca.